Amazon eleva un 26% las ventas, pero gana un 29% menos. Los ingresos de Amazon para el primer trimestre aumentaron un 26% a $75,500 millones por sobre la estimación promedio de los analistas de $73,600 millones, según datos de Ives de Refinitiv. Mientras, las ganancias en el periodo cayeron a $2,500 millones desde los $3,600 millones del año pasado. Esas cifras reflejan solo tres semanas de datos desde el momento en que la Organización Mundial de la Salud se refirió al brote de coronavirus como una pandemia. Amazon Web Service, su negocio en la nube generó unos ingresos de $10,219 millones en el primer trimestre. Representa un crecimiento del 32.7% con respecto al año pasado, generando un beneficio operativo de $3,075 millones, un incremento del 38.3%. Las ventas de su negocio minorista online alcanzaron en Estados Unidos los $46,127 millones, un 29% más. En el resto del mundo acumularon un crecimiento del 18%, hasta los $19,106 millones. Pero adelantó que podría registrar su primera pérdida trimestral en cinco años, a medida que gasta al menos $4,000 millones en respuesta al brote de coronavirus, incluyendo planes para evaluar a sus trabajadores por COVID-19, entregarles trajes protectores y pagar salarios más altos. Los minoristas en línea han visto un aumento de la demanda a niveles más típicos de la temporada de vacaciones de invierno, después de que los gobiernos de todo el mundo han ordenado a las personas que se mantengan en sus casas en un esfuerzo por contener la propagación del virus. Amazon ha estado en el centro del tumulto, trabajando para contratar a otras 175.000 personas para manejar pedidos y limitando brevemente sus servicios de almacenamiento para papel higiénico, desinfectantes y otros productos básicos. La firma esperaría obtener una ganancia operativa de $4,000 millones o más en circunstancias normales en el segundo trimestre, pero en cambio esa cantidad se está gastando en respuestas a la pandemia. Así pronosticó ganancias operativas en el rango de una pérdida de $1,500 millones de dólares y utilidades de $1,500 millones para el segundo trimestre, frente a ganancias de $3,100 millones de dólares en el mismo periodo del año pasado. La compañía espera que los ingresos aumenten hasta un 28% a $81 mil millones de dólares de abril a julio. Jeff Bezos, presidente ejecutivo de Amazon, explicó en un comunicado que en la crisis actual está demostrando la adaptabilidad y durabilidad de los negocios de Amazon como nunca antes, pero también es el momento más difícil que jamás hayamos enfrentado. Si usted es un accionista en Amazon, quizá desee tomar asiento porque no estamos pensando en pequeño, afrimó besos agregando que la prima invertiría cientos de millones de dólares para desarrollar sus propias capacidades de prueba de coronavirus. Con la redacción de Arminda Rincón, la ropa de ustedes, Angels are a giving. Y recuerde seguirnos en nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. ¡Gracias!